Hay que tener siempre muchísimo cuidado con nuestras decisiones, puede que en su momento parezcan correctas, pero después tal vez llegues a arrepentirte. Al parecer Aislinn Derbez está arrepentida del divorcio y quiere volver con Mauricio Ackman, pero él en esta ocasión ya no quiere. Entérate aquí de esta noticia. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Hace varios días te comenté cómo se dio a conocer la demanda de divorcio que interpuso Mauricio Ackman para separarse de la también actriz Aislinn Derbez. Aunque se sabe que él pidió no dar manutención a la mamá de su hija Kailani, bien dijeron que a la actriz le dolió mucho más esta separación que al actor. Una fuente mencionó que le dolió muchísimo a la actriz que Mauricio no quisiera luchar por su matrimonio. De acuerdo con la revista TV Notas, la pareja había quedado en sobrellevar la relación, mejorar varias cosas, pero sin embargo al parecer Mauricio Ackman ya no aguantó y tomó la iniciativa de separarse. Una fuente muy cercana a la pareja aseguró que Mauricio y Aislinn tienen una relación bastante cordial por el bien de su pequeña. No obstante, es Aislinn Derbez quien todavía quería seguir con Mauricio. Esta fuente anónima le mencionó lo siguiente a la revista. Te puedo decir que esta separación se da porque Mauricio no era feliz al lado de Aislinn Derbez, porque una cosa fue el noviazgo y cómo se dieron las cosas entre ellos, un flechazo. Pero con el tiempo, ya viviendo juntos, él se dio cuenta que se precipitó al casarse sin haber conocido bien a Aislinn. Esta fuente detalló que la actriz es una persona muy demandante, situación que terminó por fastidiar a Mauricio. En la entrevista esta fuente agregó, Todos sus amigos te podemos decir que Aislinn es absorbente, demasiado voluble y hasta cierto punto muy inmadura. Y Mauricio tampoco es un santo, pero él es más relajado. Creo que lo que más les pegó fue que poco a poco, Aislinn intentó controlar a Mauricio, con decirte que ella le prohibía hacer proyectos. No más porque eran fechas en las que ella tenía que filmar una película, y de ahí le sacaba a la niña. Lo que de plano no dejó de sorprendernos en esta publicación, es que supuestamente Mauricio ya quería separarse desde antes, pero él hizo todo lo posible por salvar su matrimonio. En la revista podemos continuar leyendo. A mediados del año pasado, Mau le dijo por primera vez a Aislinn que no era justo para los dos seguir con su matrimonio, que ya no era feliz y que ella tampoco lo era. Le dijo que fuera honesta con sus sentimientos, y que admitiera que lo suyo ya no tenía solución. Imagínate lo mal que se sentía, que se atrevió a decirle a su mujer que ya no era feliz a su lado. La verdad es que él trató de hacerle entender que ya eran más los conflictos, las diferencias y discusiones, que los momentos felices y armoniosos. Algo que sí nos debe de mover el corazón, es que esta fuente también agregó que la hija del comediante Eugenio Derbez todavía está enamorada de Mauricio, por lo que la separación le dolió demasiado. En la publicación sobre esto, la fuente mencionó, le dolió muchísimo. Aislinn se separó de Mauricio, estando aún muy enamorada de él. A ella es a quien más le costó trabajo asimilar el divorcio. En su momento sí le dijo a Mau que estaba exagerando las cosas, que el amor estaba ahí, intacto, que era cuestión de meditar y cambiar ciertas cosas, cosas que no le gustaban a uno del otro. Por ejemplo, que a él no le gustaba que ella fuera tan desprendida como mamá, y sobre todo que tuviera su carácter tan cambiante, ya que ella se enojaba por todo. Esta fuente también quiso agregar que tras el divorcio, Aislin Derbez ha tratado de recuperar su seguridad con varias terapias. Y sobre esto agregó, Ella está yendo a terapias y cursos de sanación, ella busca estar ocupada en cosas del trabajo para evadir el dolor. Sí la hemos visto triste, un poco deprimida, hasta bajó de peso, pero le está echando ganas, quiere salir adelante. Se ha apoyado mucho en su papá y sus hermanos, aún con el distanciamiento por el aislamiento, pero ahí le está llevando. Y es que por si esto no fuera poco, el medio hermano de Aislin Derbez, José Eduardo Derbez, confirmó que el viaje a Marruecos, provocó más la ruptura de Aislin y Mauricio. El también actor José Eduardo Derbez, dio una entrevista para el programa de primera mano, en donde reveló detalles acerca de la separación de su hermana y Mauricio Ackman. Precisamente José Eduardo mencionó que este viaje, tuvo como saldo dos rupturas amorosas, y el actor aseguró que la única relación que se salvó de ese viaje, fue la de su papá. Acerca de Aislin y Mauricio, en esta entrevista José Eduardo mencionó, ¿Qué te digo? Así fue, la única que se salvó, fue la de mi papá y Ale. Después del viaje se desataron muchas cosas, lo de Aislin creo que también fue a partir del viaje. Hasta el momento Aislin no ha dicho nada al respecto de esta entrevista, no ha salido ni a desmentirla, ni a confirmarla. Pero en cuanto salga algo de información, yo te haré un video con mucho gusto. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y dime aquí abajo en los comentarios, ¿Tú qué opinas acerca de que Aislin Derbez supuestamente se esté arrepintiendo y quiera regresar con Mauricio Ackman? ¿Crees que en verdad el actor, de plano, ya no quiera regresar con ella? No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que subimos videos todos los días, así que prepárate para mucho más. Nos vemos muy pronto. Bye.